Desde el orino de un pará, como tú hicieras mis zapatos, sobre el que caería el vino. Zapato de una sola, buscaré un paro en tu cama, con las luces de la olorada. Y cuando se acercara, yo escribo una gracia que te vende, y un salvador de la esa, como tú te aboriste el amor, y el Dios te devoraría, cada uno da lo que decide. Y luego decirle lo que da, cada uno da lo que sí que da. Hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. De otra galaxia, el amor que me daría, transforma, volvería, Un día, un día, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde, lo que recibe, luego, recibe, lo que da, nada ya no ha sido de nada, no hay otra forma de ongo, nada se pierde, todo se transforma.